¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jaro El Briseño y esto es Basebox Nicaragua. La Liga Deportiva Lajuelense llegó a Nicaragua este domingo para su partido de final de ida de la Copa Centroamericana contra el Real Estelí. En Estelí, este martes 28 de noviembre. La Liga Deportiva Lajuelense llegó con una baja sensible en su plantel que podría tener repercusiones en el resultado que se vea este martes ante el Tren del Norte. Se trata del máximo goleador del Lajuelense tanto en el torneo costarricense como en el torneo de la Copa Centroamericana. Nos referimos a Johan Venegas. No pudo recuperarse de una lesión y por lo tanto será la gran ausencia del Lajuelense contra el Real Estelí este martes. ¿Por qué es una pieza clave? Solo tomen en cuenta esto. En el torneo nacional de fútbol de Costa Rica, Johan Venegas es el líder del equipo de la Lajuelense en cuanto a goles anotados con siete. Y en la Copa Centroamericana es el sublíder en goles anotados dentro del equipo con tres anotaciones. Así que una pieza clave a la ofensiva y en cuanto al marcar goles estará fuera del Lajuelense en esta final, al menos en la final de ida contra el Real Estelí en territorio nicaragüense. La ausencia de Johan Venegas causa preocupación dentro del Lajuelense porque se trata de su máxima figura o de su máximo referente a la ofensiva. Sin embargo, la ausencia de Venegas en el plantel del Lajuelense no puede hacer que el Real Estelí se confíe porque el equipo de Costa Rica tiene en su plantel además a otras figuras como Joel Campbell, Celso Borges y Michael Barrantes que también son referentes de la ofensiva del conjunto Tico. Así que ya veremos qué tanto afecta la baja de Venegas al Lajuelense y qué tanto provecho puede sacarle el Real Estelí a este golpe que ha recibido su rival en la primera final de un torneo internacional para un equipo de Nicaragua. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Darle clic a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video. Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Y hasta la próxima.